Continuamos con más y más música para todos ustedes, a toda la racita por ahí solicitando sus temas A eso vinimos, por ahí de las grabaciones de pescadores también para toda la raza bonita que nos acompaña por aquí en esta noche Claro que sí, por ahí para la raza que les encanta zapatear bonito esta noche también Con pareja y le ganas con tono Ok mis amigos vamos a enviarles otras canciones a todos ustedes que están pidiendo sus temas favoritos Con gusto les complacemos Toda la raza de bote y sombrero mis amigos, todos los paisanos que están presentes La gente que radica en el estado de Wisconsin, la raza que radica en el estado de California, gente de Texas Mis amigos de Oklahoma que esta noche están presentes, bienvenidos a todos ustedes Brenda Gaitán que nos acompaña por aquí en esta noche, saluditos cordiales Brenda, gracias por acompañarnos Extrañame y recuérdame, están solicitando, sí A toda la raza bonita Dicen la raza de San Felipe, Guanajuato y Río Verde de San Luis Potosí esta noche Salud para ustedes, arriba Guanajuato y por supuesto Toda la raza potosina esta noche presentes, bienvenidos Zapateando todo el mundo Parejitos Que se escuchen taconazos señores Dicen ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama? ¿La cuadra? ¿La cuadra compadre? ¡La cuadra ruperos! Que nos acompaña por aquí en esta noche. Claro que sí. ¡Gracias! El saludcito cordial. Andere pues, a toda esa gente bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y más saluditos. ¡Gracias! Pedrito, avientate unos saluditos. ¡Gracias! Andere pues, saludos a todas las razas que nos acompañan de charcas con la canción de... un guapango. Andere pues, ahorita se los... Se lo echamos. Puro Charcas, dijo mi primo. Claro que sí, ahorita de las grabaciones de Pescadores de Río Conchos, ¿qué más da? Desde que la vi, claro que sí, ahorita se los levantamos con mucho cariño, mi primo. Saluditos, primo reguero. Tu eterna enamorada, claro que sí, mi primo, ahorita se le damos. Mucho gusto. A los Riberas de Charcas, claro que sí, mi primo, saluditos. A la cuadra Mendoza, que nos acompaña esta noche, claro que sí. De las grabaciones de Pescadores, claro que sí. A ver, pues para toda la raza bonita que nos acompañe por aquí en esta noche, por ahí de las grabaciones, se llama Extrañame, Recuérdame, dice... Para que se te quiten, te seguiré ignorando, ahora y te sientas en torne, viva un gran dolor. Ya nos abrace, y van a darte muchas ganas de volver a estar aquí. Extrañame, recuérdame, te va a doler cuando tu piel te pide que mi boca vuelva a recorrer los besos. Sé que vas a hacer, te vas a soltar llorando, porque sabes que te amé. Extrañame, recuérdame, te va a doler, no sé muy bien, después no podrás sacarme de tus pensamientos. Y esto es Pescadores. Para que se te quiten, te seguiré ignorando, ahora y te sientas en torne, viva un gran dolor. Ya nos abrace, y van a darte muchas ganas de volver a estar aquí. Extrañame, recuérdame, te va a doler cuando tu piel te pide que mi boca vuelva. Te pide que mi boca vuelva a recorrer los besos. Sé que vas a hacer, te vas a soltar llorando, porque sabes que te amé. Extrañame, recuérdame, te va a doler, no sé muy bien, después no podrás sacarme de tus pensamientos. Él no me va a creer, yo no quiero encontrar tu vida, y ahora soy tu ex. Desde el cielo, todo es más bonito. Desde el cielo, todo es más bonito. En el cielo, todo es más bonito. Tenganme, llevarte a las estrellas, otra vez, como la noche de ayer. Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte A ti y a mí Donde todas más calladas y solitarias Con los dos, donde no hay nadie más De tú y yo Dejemos la tierra llena de gente Y tan mierda que no quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte Olvidar nuestros problemas tan pulsantes Busquemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte De tú y a ti y a mí Donde todas más calladas y solitarias Con los dos, donde no hay nadie más De tú y yo Dejemos la tierra llena de gente Y tan mierda que no quiere aplastar Vámonos Música Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Maripurí, vámonos a Quí Vámonos a Quí Vámonos a Quí Vámonos a Quí Con permiso ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!